Siete de la mañana ya con quince minutos y ahora agradezco que nos haya tomado la llamada el licenciado Zadot Sánchez, es director jurídico del Partido Revolucional Institucional. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, muy buenos días, hijos, en saludable a usted y a Gaby. Muy buenos días. Licenciado, platíquenos, el Partido Revolucional Institucional está realizando pruebas toxicológicas, psicométricas y de polígrafo a todos sus candidatos. Platíquenos en qué consiste y qué es lo que piensan obtener de esto. Así es, y quiero decirle que este fue un acuerdo que aprobó el Consejo Político Nacional desde el 18 de noviembre del año pasado. El propósito es verificar que las personas que hoy son candidatos del Partido Revolucional Institucional no solamente cumplan los requisitos estatutarios, sino que también tengan lo que podríamos llamar una hoja de vida presentable. Con ese propósito se hizo una evaluación sobre las empresas que nos ofrecían los servicios para aplicar tres tipos de pruebas. Una que es la prueba, llamémosle de la verdad, que tiene su examen más conocido en el polígrafo y que hoy una empresa nos planteó la posibilidad de hacerlo con una tecnología más avanzada que es lo que se llama el IDTIC, que al igual que el polígrafo también registra las reacciones, pero esto en el iris del ojo. Entonces a través de esta prueba el IDTIC se detecta las manifestaciones, si son veraces, si la persona se conduce con falsedad o realmente se apega a la verdad. La segunda prueba es el examen toxicológico, que se aplica con los estándares internacionales, es una prueba que revela a través de una serie de reactivos la presencia o el consumo que pueda tener una persona, fundamentalmente de lo que se han llamado las cinco drogas más duras, que es cocaína, los opiáceos, las anfetaminas, las metanfetaminas y la marihuana. Y la tercera prueba es un examen psicométrico que nos permite saber el grado de apego a valores que tiene una persona, como son su integridad, su honestidad, su lealtad, el compromiso que tiene. Esas tres pruebas se le están aplicando y se le van a aplicar a todos los candidatos, estamos empezando por los diputados, candidatos a diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Licenciado, tenemos conocimiento de que los resultados no se van a dar a conocer, pero ¿qué es lo que va a ocurrir en caso de que alguien no apruebe alguna de estos tres puntos? No sé si con uno que no lo apruebe, uno de estos tres, ya con eso se tomarían cartas en el asunto. Sí. Hay un grupo que también fue mandatado para llevar todo el desarrollo del proceso de estas pruebas y son los que van a evaluar y en su caso recomendar las decisiones que se tomen de encontrarse resultados positivos en algunas de las pruebas. Sobre todo la que nos interesa en primer lugar es la de la prueba toxicológica, pero obviamente que también las otras dos las tomaremos en cuenta, en consideración, para tomar las decisiones que incluso de apreciar este grupo, la gravedad o el hecho que por ejemplo una persona reprobara las tres, incluso lo hemos comentado y se ha hecho público, de que podría darse hasta la sustitución del candidato que hubiese sido ya registrado. Licenciado, ¿no tomaron ustedes en cuenta la posibilidad de que alguno de los candidatos sea alcohólico? Estas pruebas no detectan las... la prueba toxicológica no está hecha para la detección de alcohol, es únicamente referido a drogas, así es que en ese sentido es. Y quiero decirle que adicionalmente, y en el último mes, y mejor dicho, una vez que pasen las elecciones, una vez que pasen las elecciones, el presidente Camacho les ha indicado, y esto lo saben los candidatos, que una vez pasadas las elecciones, y hasta antes que tomen posesión, estamos hablando del primero de septiembre, van a tener que rendir también tres tipos de declaraciones. La declaración patrimonial, para ver la cuestión de sus bienes, su entorno, la declaración fiscal, relacionado a todos sus ingresos, y la declaración de intereses, para saber en qué rubros profesionales o económicos desarrollan sus actividades, y evitar que exista un conflicto de intereses. Esas son tres declaraciones que adicionalmente al resultado de las pruebas, se van a pedir una vez que se haya pasado la jornada electoral. Estamos hablando después del 7 de junio. Oye, licenciado, entonces, ¿qué se haría en caso de que alguno repruebe una vez? Porque dice usted que podría incluso darse la sustitución del candidato o candidata, pero esa es la más extrema, ¿cuáles son las otras medidas que se tomarían? Están contemplando incluso el hecho de aplicar pruebas más estrictas. Mi usted, por ejemplo, en el caso de la prueba toxicológica, nos comentaban las empresas que están atendiendo eso, que el obtener una serie de sustancias a través, ya sea de la orina o de la saliva, que en este caso es la segunda que estamos aplicando, la de la saliva, se puede obtener una confiabilidad de hasta un 85%. Si en caso hubiera resultados positivos, podríamos aplicar otra que es más completa, que nos señalan que es las pruebas de sangre, a través de pruebas de biometría hemática, nos señalan que eso ofrece un 100% de confiabilidad. En una duda que tuviésemos, y en casos muy graves, podríamos aplicar un segundo examen y tomar las que irían, repito, hasta la sustitución del candidato. O, si fuesen menores, si no fuesen, quizás recomendar un tratamiento, quizás tomar otro tipo de medidas. Licenciado, le saluda Gabriel Herré. ¿Por qué hasta ahora no está un poquito desfasado dentro del proceso? ¿Por qué no antes de nombrar al candidato? Pregunto. Bueno, estuvimos, Gaby, derivada de los acuerdos que se tomó el 18 de noviembre, aplicando una serie de medidas que podríamos llamarle preventivas y que iban en el camino de estos objetivos. Quiero decirle que desde esa fecha, desde el 18 de noviembre, y una vez que fueron convocados los candidatos, se les pidió, y ellos los suscribieron, las autorizaciones y la manifestación de varios temas. Por ejemplo, se les pidió que rindieran una manifestación de conocer si tenían vínculos con organizaciones delictivas, se les pidió si tenían antecedentes de carácter penal, y también si tenían irregularidades en la situación patrimonial. Y estas manifestaciones quedaron, quedaron a autorizar las áreas del partido, concretamente la Secretaría Jurídica, de verificar las declaraciones que habían hecho. También se fueron autorizados, porque así se estableció en el acuerdo, el permitir que se empiece a subir, como lo vamos a hacer, el perfil biográfico de todos y cada uno de los candidatos para que queden de alguna forma expuestos, sometidos a la opinión, al escrutinio público. Situación que quiero decirle, hoy el INE también ya lo está solicitando, y nosotros le informaremos para que se suba a la página del INE los datos biográficos, y puedan estar conocidos por si hay algún cuestionamiento sobre su actuación o cuestiones de carácter económico. Pero quiero decirle que sean pasos que ya se han dado gradualmente, que estos últimos también van a concluir en tener un perfil muy claro de la vida, de la actuación de los candidatos que hoy se presentan. ¿Cuántos candidatos se han sometido ya a las tres pruebas, licenciado? Al día de ayer tenemos un corte de 92 candidatos por ambos principios, de 17 entidades federativas. Quiero decirle que algunos, muchos de ellos, más bien la mayoría, los vamos a hacer aquí en el Distrito Federal, pero algunos de ellos los haremos en los estados, como ya lo estamos haciendo en algunas entidades que nos han solicitado por situaciones de traslado, de tiempo, y de prestigio y calidad de las empresas que hemos contratado. Licenciado, ¿alguno de los candidatos tendrá la autorización para exhibir sus resultados? Porque incluso, bueno, si sale limpio de todo esto, pues seguramente va a querer mencionarlo como una situación que le puede atraer votos. ¿Se va a autorizar? Sí, desde luego. Nosotros como partido, y ese fue un acuerdo incluso que tenemos con las empresas, por razones y de disposiciones legales respecto a la reserva y protección de los datos personales, no podemos hacerlos públicos sin la autorización de las personas a las que se les aplica, pero si ellos deciden hacerlo, están en la libertad de hacerlo. Perfectamente. Pues, licenciado, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. No sé si sea el único partido que está haciendo este tipo de pruebas a sus candidatos. No lo sé, pero creo que hoy la exigencia de la sociedad es no solamente que se presenten personas con preparación, con capacidad, que están señaladas para el cargo, sino también, y lo dice la Constitución cuando habla de la ciudadanía, tener un modo honesto de vivir. Y yo creo que esas pruebas van a ayudar a clarificar muchas cosas y sobre todo a darle más confianza a la sociedad, que eso es lo que solicita. Bien, licenciado, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Gracias, Lick. Al contrario, y como siempre, gusten saludarlos.